Pastores venid, pastores llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el niño Dios en la cuna. Pastores venid, pastores llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón, que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor. Pastores venid, pastores llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. El niño miro a la Virgen, la Virgen y San José, el niño miro a los dos y se sonríen los tres. Pastores venid, pastores llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorara al niño, adorara al niño que ha nacido ya. Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, ser por siempre feliz. Para ti bendiciones, donde quiera que estés, para ti bendiciones en esta Navidad. Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo. Te deseamos también, para ti bendiciones, donde quiera que estés. Para ti bendiciones en esta Navidad. Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, ser por siempre feliz. Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, te deseamos también. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro, y en el peinio de vaca fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está alabando y tendiendo en el romero, los angelitos cantando y el romero florecido. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está alabando con un poquito de jabón, se le picaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Noche de paz Noche de amor En todos los hogares del mundo, en estas Navidades, reine la paz y la unión. Y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. Gloria a Dios nacer. Gloria a Dios nacer y excelencia. Tu eres el niño Jesús. Tu eres el niño Jesús. Con mi burrito sabandero voy camino de Belén. Con mi burrito sabandero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, sí me ven, voy camino de Belén. Toki, 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 ta. Apórate mi burrito que ya vamos a llegar! Toki, 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 ta. Apórate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, toki, 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 letti Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, toki, 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 letti Apórate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero al camino de Belén Si me ven, si me ven El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Vamos, 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 vamos pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración Vamos, 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 vamos pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José La Virgen y San José Y el niño Dios en la cuna Vamos, 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 vamos pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración Vamos, 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 vamos pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración Entre tanto San José lo acaricia en sus brazos Y la Virgen María Y la Virgen María lo acaricia en su regazo Vamos, 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 vamos pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración Campana sobre campana Campana y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño A donde vas, pastorcitos Voy a llevar al portal Trenques, sol, manteca y vino Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Por el que están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Caminando a medianoche Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos, pastorcitos, que el rey celestial Tiene por morada un mil deportar A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya La Virgen bendita, cuidándole está De rodillas todos, vámosle a adorar A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Muy fría la nieve que cayendo está Ay, el pobrecito, qué frío tendrá A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Sobre unas pajitas tendidita está Ay, el pobrecito, cómo llorará A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen y San José Nos reciben con cariño Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen y San José Nos reciben con cariño Tutay na tuturuma 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 Tres reyes Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios su bien Como el más grande tesoro Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios su bien Como el más grande tesoro Tutay na tuturuma Tutay na tuturuma Tutay na tuturuma Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaban de llegar De los cielos el Mesías Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaban de llegar Porque acaban de llegar De los cielos el Mesías Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma 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 Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú bien sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropoponpon, Ropoponpon En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor Así Me sonrío Rompopon, Rompoponpon Rompopon, Rompopon Rompopon, Rompoponpon Rompopon, Rompopon Rompopon, Rompopon Salve reina y madre, salve luz y amor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor En una colina con la nieve fría En una colina con la nieve fría Reposa la noche la Virgen María Reposa la noche la Virgen María Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor La malvada mula con sus finos dientes Le comió la paja al niño inocente Le comió la paja al niño inocente Salve reina y madre, salve luz y amor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor En una colina con la nieve fría Reposa la noche la Virgen María Reposa la noche la Virgen María Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Salve reina y madre, salve dulce amor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Salve reina y madre, salve dulce amor La más bella flor, salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor La malvada mula con sus finos dientes Le comió la paja al niño inocente Le comió la paja al niño inocente Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor En una colina, con la nieve fría Reposa la noche, la Virgen María Reposa la noche, la Virgen María Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Salve reina y madre, salve dulce amor Salve reina yổ Salve reina y madre, salve dulce amor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!